En la reunión mantenida por representantes del Gremio de la Producción y autoridades del Poder Ejecutivo, referentes de la Unión Industrial Paraguaya calificaron de antipatriotas a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes resolvieron suspender decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo. Y es increíble que otro poder del Estado intervenga en una medida correctiva que iba a poner al país en el camino de la seriedad. Porque justamente este tipo de acciones, en donde se privilegia a unos pocos empresarios, entre comillas, y perjudica la imagen de todo el país, yo creo que es lo más importante, el paso más importante que se había dado. Y que un poder del Estado se oponga nuevamente a corregir y a cambiar algo que se venía haciendo mal es lamentable. Gente que se ha recurrido en su momento, se le ha explicado de qué se trataba esto, y yo trataría de antipatriotas realmente a la gente que hizo este despropósito, de que cuando se está corrigiendo algo, resulta que se interponen de vuelta para seguir en la joda, Ministro. Aseguraron que no es la primera vez que la máxima instancia judicial actúa en detrimento del bienestar nacional. Nosotros pensamos, este es el tercer golpe que da el Poder Judicial a las industrias paraguayas. Dos, uno fue contra los domes sanitarios, otro fue contra la CEAM, que prohibió el uso de tripolifosfato, y ahora este tercero es contra las industrias textiles. Aseguraron que adoptarán varias medidas para tratar de revertir la situación.